Saludos mi gente ya está aquí el G63, el G63, el toro que todos estaban esperando ya está listo racita Ya está en el cajón, ahorita viene un jinete pues yo en realidad no lo he conocido pero pues dicen que trae escuela, a ver vamos a ver Lo poco o lo mucho que le aguante va con dedicación a este bello público que le dio suyo cita y estará la situación de espectáculo Dentro de Rancho del Aguaje se han escrito grandes historias, grandes hazañas, grandes tremendos espectáculos, todos se han dejado historia Y este G63 ha dejado ya historia dentro del mundo del jaripeo Señoras y señores, activante, esencial y elegante el reparo de este ejemplar de Sergio Pelayo Antes de irnos a la jugada, vamos directo, la lista de Acapulco, vamos directo al espectáculo En la presencia del G63 te recomiendo prender cámaras y videos, porque hoy hoy vas a ser testigo El tremendo agarró la lista de Acapulco, el G63 El de Acapulco de Belón y Cocho, Luis Edo La sala de la cita, el Balita de Acapulco, saludos Versus el G63, saludos La historia continúa, el espectáculo sigue, el G63 Todos los días, al máximo que no, señores y señores, está bajo el destino del tremendo El tremendo a la cita, el tremendo a la cita, el tremendo a la cita, el tremendo a la cita Saludos, saludos Señoras y señores, en la Balita de Acapulco, en la Balita de Acapulco El G63, este sitio pendiente para Marlon ya de llevar a cabo la presisión El tremendo a la cita, el tremendo a la cita, el esencial del otro Justamente ahí Balita de Acapulco, la lista de Acapulco, la lista de Acapulco Raza, ustedes lo volvieron a ver, un toro muy ligerito No le deseo a nadie que le monte este toro, porque la neta, trae demasiadas galletas Saludos Raza